Ecuador, se trajo la tricolor, ¿no? Eso está muy bien, a ver, acá el amigo municipal sí que le gusta el fútbol, mira, acá lo demuestra también, haciendo presencia con la agrupación Ballet Cultural Tradidanza de Ecuador. Maestro Luis, ¿qué tal? Bienvenido, lo presento ante el público ibagreño, colombiano, gente de otras partes del mundo que también vienen a pasar aquí las vacaciones, y cuéntenos, ¿qué nos traen en esa muestra folclórica? Bueno, muy buenas tardes del público, bueno, el Ballet Cultural Tradidanza de Ecuador, de la ciudad de Ambato, bueno, va a ser una representación de una lanza en no contemporánea, de fusión, espero les encante y les agrade, un saludo de parte de mi país, Ecuador, hacia ustedes. ¿Cuántas personas vienen en esa agrupación? Bueno, somos 18 personas, más nuestra candidata al reinado internacional del mundo. Maestro Luis, muchas gracias, y aquí vamos a disfrutar con ustedes. Bienvenidos entonces, amigos, del Ballet Cultural Tradidanza de Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!